...anular con el médico. Cada miembro se le permite acceder a su portal de salud personal y administrar su información por sí mismo. Podemos introducir Line 4Key y nos dirigimos directamente a los registros de portal de salud personal. En este momento, podemos rellenar los registros médicos y nuestros representantes del servicio al cliente pueden hacer esto para usted directamente por teléfono. El doctor le preguntará las mismas preguntas que se les pide cada vez en el consultorio del médico. Vamos a preguntarle su estatura, su peso, alergias a medicamentos, los medicamentos actuales, las condiciones médicas y el historial de cirugías y su historia familiar. Esta información se actualizará cada vez que se llama y se tarda solo unos minutos para obtener esta información. Tarda solo unos minutos para poder programar una consulta por teléfono con nuestros representantes del servicio al cliente. Tenemos la consulta de información que le proporciona las 24 horas al día, 7 días a la semana, acceso a un médico para las recomendaciones de medicamentos de venta libre. No importa donde usted se encuentre en los Estados Unidos, podemos llamar y puede conectarse al instante con un médico con licencia. La consulta de correo electrónico seguro le permite comunicarse con uno de nuestros médicos con licencia aquí en el portal Llama al Doctor. Nuestros médicos responden en un plazo de tiempo de 30 minutos con su solicitud. Tenemos la consulta de diagnóstico por teléfono. Podemos emitir recetas según sea necesario con este tipo de consulta, así como diagnosticar enfermedades comunes y agudas. Garantizamos que nuestros miembros reciben una llamada dentro de un periodo de tiempo de 3 horas y el tiempo de vuelta es menos de media hora. Es muy sencillo de programar una cita. Pasará a través de estos siguientes pasos. Primero, el sistema de emergencia médica aparece. Hacemos clic en continuar. El siguiente paso va a preguntar en qué estado nos encontramos. La gran ventaja sobre Llama al Doctor es que no importa donde usted está ubicada, tenemos un médico con licencia ahí para cumplir con su solicitud. Una vez que haga clic en continuar, vamos a crear la razón de su llamada. ¿Por qué necesita hablar con un médico? ¿Tiene un corto plazo? Las condiciones médicas, tales como fiebre, tos, resfriado, dolor de garganta, vómitos, diarrea, dolor de cabeza o conjuntivitis. Todas estas condiciones comunes pueden ser tratadas con Llama al Doctor. Le enviaremos esta información y cuando terminemos podemos hacer clic en continuar. Tal vez necesitamos resurtir nuestros medicamentos. Al escribir el nombre del medicamento, nuestro sistema va a generar todos los medicamentos a partir de esas letras junto con la dosis. Al continuar, vamos a programar la consulta dentro de las próximas tres horas de tiempo garantizado. Tal vez nos gustará hacer una cita para tiempo futuro. Tenemos nuestra hora de comida a las tres de la tarde y si le gustaría que el médico le llame en ese momento, puede seleccionarlo. Una vez que haga clic en continuar, se le va a pedir que verifique que los registros médicos son precisos y completos para el examen médico. Hacemos un clic en continuar y aquí vamos a poder escoger la farmacia que nos gustaría que el medicamento sea enviado. Simplemente seleccionamos el código de postal del lugar donde estamos ubicados, clic en farmacia, búsqueda y va a enseñar todas las farmacias dentro de un radio de dos millas de su código postal. Vamos a elegir nuestra farmacia preferida y haz clic en continuar. Aquí está el cuadro de facturación conjunto con la membresía que no hay carga por la consulta. Vamos a transmitir este mensaje a los miembros cuando llamen para que sean conscientes que no hay carga necesaria para hablar con el médico. Una vez que haga clic en continuar, recibirá el resumen del pedido con toda la información recogida durante el proceso de admisión. Por favor, recuerde siempre que no es necesario tener internet para utilizar nuestro servicio. Solo hay que levantar el teléfono y llamar a nuestro número de teléfono gratuito y nuestros representantes del servicio al cliente estarán encantados de hacerse cargo de la totalidad de su solitud por teléfono. Llama al doctor transformando el cuidado médico. Gracias. Gracias por ver el video.